Existen dos clases de estudiantes eternos. Están aquellos que año tras año repiten los mismos cursos y no terminan nunca de sacar el título. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva clase de estudiantes eternos, los que aprueban los cursos, pero aún así se siguen matriculando indefinidamente en nuevas maestrías, diplomados, doctorados y segundas carreras. Esta compulsión los conduce a no abandonar nunca el ecosistema universitario. Dentro de la universidad se sienten seguros y apreciados, pero afuera tendrían que enfrentarse al desempleo, la competencia y el estrés laboral. Por eso, cada vez más adultos prefieren vivir dentro del entorno que les brinda una universidad. Como si la universidad fuera la cura universal para nuestros problemas, como si allí condujera toda la vida. La publicidad también hace lo suyo, vendiendo la idea de que una nueva carrera cambiará nuestro destino, o nos dará las herramientas para triunfar en el mundo laboral. Lo cual puede ser cierto, pero en la mayoría de casos es tan solo una estrategia de marketing. Y es que en la actualidad la universidad funciona como cualquier otro negocio. Se trata de una empresa que busca vender un producto, en este caso las carreras universitarias, y para hacerlo recurre a la publicidad y los descuentos, que vendrían a ser las becas. El marketing apela a nuestras emociones, develando nuestro lado más vulnerable. Un ejemplo típico es aquello de que nunca es tarde para seguir tu vocación verdadera, y conocerte a ti mismo estudiando por ejemplo psicología, o una invitación a explorar el sentido de la existencia postulando a filosofía. La universidad explota la ilusión de los estudiantes por superarse, por llegar a ser profesionales. Meterte en la cabeza que puedes crear tu propio negocio. Saber qué tan lejos puedes llegar. Por fin entrar a esta tremenda oficina. Pero la situación se agrava si consideramos que muchas de estas carreras están a punto de ser reemplazadas por inteligencia artificial. ¿Qué autoridad regula que las carreras suplan la demanda laboral que necesita el país? Esa autoridad no existe. Como resultado tenemos cada vez más universidades, pero muy pocos profesionales competentes. En el Perú se vende educación como se venden papas fritas. Es un contrasentido que tengamos 95 universidades. Chile tiene la mitad. La universidad es una cosa muy seria, y debemos exigirle calidad. De hecho las universidades no tienen ninguna restricción para determinar sus horarios, el número de alumnos por salón, ni están obligadas a tener bibliotecas y salas de estudio bien equipadas. Ni siquiera se les exige un plan de estudios actualizado, con cursos que tengan relevancia en el mercado actual. Algo que no se dice es que la universidad en el Perú sigue funcionando más o menos igual que hace 200 años. Se trata de una institución desfasada, que no ha podido adaptarse a los cambios de la tecnología y la manera en que aprenden los jóvenes hoy en día. Es por eso que los chicos terminan la universidad con la sensación de que les falta algo, de que no son competentes, ni han desarrollado todo su potencial. Es decir, no han recibido una auténtica experiencia universitaria. ¿Y qué les ofrece la universidad? Más estudios de maestría y doctorado, que esta vez sí les darán las llaves del éxito. Mientras tanto, los dueños siguen lucrando. La realidad es que la universidad privada no quiere que te independices. Si dependiera de sus dueños, te retendrían en sus aulas pagando por especializaciones y diplomados. Tal vez esto se sienta menos en las universidades públicas, que buscan despejar rápidamente las plazas. Pero las privadas nunca dejan de ofrecerte capacitaciones, que no está mal, ojo. El problema es que esos cursos casi nunca son dictados por profesionales a la vanguardia, que hayan destacado en el mercado. Por lo general, los docentes son académicos de carrera, que nunca se han enfrentado al complejo y cambiante mundo laboral. Como decía Ortega y Gasset, ser profesor de Derecho, Medicina o Historia son cosas muy diferentes que ser jurista, médico o historiador. Por eso, cada vez más estudiantes optan por plataformas alternativas de educación, como cursos por Internet, talleres o comunidades virtuales, que sí les dan la sensación de estar aprendiendo. Estamos entrando a una nueva era de la educación, en la que aprenderemos directamente de los líderes de sus campos. Es decir, de profesionales que para mantener su vigencia tienen que estar constantemente actualizados. Mientras tanto, la universidad permanece estática, y sus rectores, decanos y maestros se resisten al cambio. O mejor dicho, ni siquiera se han enterado de la revolución que ha comenzado, pues están muy cómodos con el viejo sistema. Por eso, mi consejo es que evites caer en este círculo vicioso. Comienza desde ya a aprender por tu cuenta, y a explorar el mundo laboral. De esta manera, hallarás más pronto tu realización profesional, y evitarás vivir atado a un pupitre. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!